Estábamos viendo, analizando el tema de la realización de la fiesta, ya que se han suspendido fiestas importantes también, pero bueno, no queríamos dejar pasar la edición y bueno, vamos a hacer, se va a realizar la fiesta de la cerveza como anualmente se hace. Toda esta situación económica hace replantearse muchas cosas, así que bueno, hemos decidido realizarla, pero en una sola noche, en vez de ser dos sábados, se va a realizar en un solo sábado. Bien, sábado 20 es, ¿no? Es el sábado 20 de enero. Es un evento provincial, es un evento grande en la ciudad de Crespo, que marcó presencia, pero que también marca agenda en los fines de semana de la gente. Sí, no es poco, es la fiesta número 51, no son pocas fiestas. Cito este contexto económico, nos hizo replantear y analizarlo, pero bueno, se decidió y bueno, el club va a hacer la fiesta. Va a ser una fiesta más zonal, con mucha música alemana, un poco de cumbia también, pero no dejan de ser números convocantes, gente, más atractivo para la gente, ¿no? Apostando a que vaya toda la familia, por eso se trabaja justamente en las entradas módicas, y no, por ahí, si traes un show de primer nivel, tenés que cobrar una entrada más cara. Sí, eso es cierto. Traer un número muy importante nos hace que las entradas sean costosas y la fiesta es una fiesta familiar. Entonces, si vos te pones a sacar la cuenta que tiene que ir a una familia con sus hijos, más la comida y demás, es mucho el dinero. Así que tenemos grupos como Maravillas Alemanas, Brisa Inmigrante, La Bandista Edelweiss, Bueno, Amantes Inocentes, bueno, es un poco más de cumbia, estamos buscando algún otro grupo, una entrada accesible, con comidas rápidas, para que la gente pueda estar, disfrutarlo, va a empezar más temprano, seguramente, la fiesta, así la gente puede ir y pasar una linda noche. ¿Todavía no se definió el precio? ¿Están trabajando en eso? Bueno, esto va cambiando constantemente los números, lamentablemente, pero no, queremos que sea una fiesta accesible, no va a superar, bueno, te voy aventurando un poco los precios, pero no más de 4.000 pesos, estamos tratando de que sea menos, para que la gente, como te decía, las familias puedan concurrir y puedan disfrutarlo y no sea un impedimento. Pero estamos en eso, pronto ya tendremos, el valor definitivo. Como siempre, participan todas las subcomisiones, no descansamos, no tenemos vacaciones, todas las actividades van teniendo sus cierres de año, con sus muestras, el fútbol infantil con su torneo anual, importante que se realiza, y bueno, en el fútbol mayor, ya están los entrenamientos nuevamente, y la mayoría de la gente ya preparándose para esta fiesta, así que no, no se descansa.